Todos sabemos que corren tiempos difíciles para la pasión dentro de una industria automovilística asfixiada por la rentabilidad, la competitividad y las restricciones medioambientales, en plena transición hacia el coche eléctrico. En este vídeo vamos a dar un salto hacia finales de los 80, momento en que las marcas querían y podían permitirse lanzar modelos aspiracionales, como este Volkswagen Corrado G60, sucesor del Scirocco 2, animado por un compresor volumétrico que eleva las prestaciones y las sensaciones hacia otro nivel, como veremos más adelante. Pero además estamos ante un Volkswagen de los de antes, es decir, con la característica solida de la marca, con una presentación sobre tradicional pero de calidad, y el típico comportamiento aplomado de la casa, algo que cumple a la perfección nuestro protagonista, una unidad de 1990 en muy buen estado de conservación, por lo que te invito a que te quedes hasta el final para conocerlo. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte próximas entregas. El Volkswagen Corrado, con código interno 53i, se lanza en 1989 como sucesor de la segunda generación del Scirocco, aunque conviviría con esta en el mercado hasta el 92, motivo por el cual se utiliza otro nombre. Nos encontramos, en ambos casos, ante vehículos de corte pasional, de hecho, los únicos modelos lúdicos de la gama del fabricante alemán. No nos olvidemos que pocos años atrás, y hasta la consolidación del Golf, el simple y obsoleto escarabajo conformaba el gran grueso de las ventas. Por tanto, el Corrado era un coche caro de desarrollar y producir, de hecho, fue fabricado por Kármán, reputado carrocero en Alemania, saliendo de su cadena de montaje un total de 97.521 unidades a lo largo de los 6 años de comercialización. Aquí podemos ver las sucesivas generaciones del Scirocco, donde el Corrado, pese al cambio de nombre, constituiría la tercera entrega, y con un parón de 13 años entre este y la última y cuarta generación del Scirocco, que cesó su producción en el 2018 y que no tiene un relevo previsto, por temas de rentabilidad y de posicionamiento. No obstante, podemos decir que el Corrado tenía al enemigo en casa con los Golf GTI y Golf G60, y al final de su comercialización con el Golf 3 VR6. ¿Cuál elegirías tú y por qué? Yo me quedaría con el Corrado por una simple razón, su exclusividad. Recordad que en el canal tenéis vídeos de este impecable Golf MK2 Pontevedres acabado a Manhattan, en un estado prácticamente original y virgen. Una gozada. Y también de este Golf 2 GTI 8 válvulas, también prácticamente original, lo cual es una auténtica rareza. También tenéis disponibles en el canal vídeos de un explosivo Polo G40, que es un auténtico pequeño mata gigantes, y de un Polo carrocería estilo Vagon, en un estado increíble, prácticamente imposible de encontrar. Tenéis como siempre enlaces a este contenido y más información en la descripción del vídeo. Sea como fuere, los auténticos rivales del Corrado, lógicamente cabe encontrarnos en otras marcas. A continuación, os resumiré los más importantes, donde de entrada me gustaría resaltar las enormes diferencias entre todos ellos, con personalidades muy distintas y claramente diferenciadas. Justo lo contrario que ocurre en la actualidad, con modelos cada vez más homogéneos, que básicamente te venden un diseño distinto. De todos estos rivales, si solo tuviera que elegir uno, me quedaría con el BMW Serie 3, pero siendoos totalmente sincero, me gustan todos precisamente por eso que os comento, porque cada uno tiene un carácter y un estilo. Bueno, matizando, no me quedaría con el SAV, porque S900 ya es un producto desarrollado tras la compra de la marca sueca por parte de General Motors, y por tanto de SAV tiene muy poco. La pregunta que os hago yo ahora es, ¿cuál eliges tú y por qué? Os leo en los comentarios. Continuemos por el interior, donde este Corrado es 100% Volkswagen. Me explico, el diseño no deja ningún espacio en la imaginación, todo es muy alemán, ordenado, muy recto. Por otra parte, el color negro lo encontraremos por todos lados, dando lugar a una presentación excesivamente sobria y apagada, algo extensible a casi cualquier firma alemana, con excepción de Opel. Ahora bien, a cambio nos llevaremos unos ajustes de muy buen nivel y unos materiales de notable alto. La sensación y la percepción real de calidad es alta, un aspecto que claramente distingue a estos Volkswagen frente a la competencia en aquel entonces, y que francamente y en mi opinión ya no podemos encontrar en los modelos actuales, que destacan en otras cosas siendo buenos productos también en general. La postura de conducción no admite demasiadas tachas, con unos asientos que sujetan bastante bien sin ser radicales y donde tan solo las personas que midan más de un 85 metros pueden sentir alguna que otra estrechez, sobre todo en el espacio para las piernas y en altura libre al techo. El diseño tiene un precio. Estrictamente hablando, el Corrado es un 2 más 2 plazas, lo que significa que los asientos traseros son para niños o emergencias, pero en mi opinión es un auténtico 4 plazas, pues el espacio es suficiente para personas de hasta 1,75 metros de altura, incluso en algún desplazamiento largo, aunque obviamente el espacio no sobra. Por su parte, el maletero cubica unos 235 litros, que para los 4 metros escasos del conjunto y el planteamiento lúdico es una cifra correcta. Para que podáis haceros una mejor idea de su tamaño, aquí podéis ver el volante original del coche, que juraría que es 100% idéntico al del Golf MK2. Si no es así, dejadlo en los comentarios. De abajo encontramos una rueda de repuesto de tipo galleta. Vayamos a continuación con el Alma Mater de este ejemplar en particular, que es el motor 1.8 de 4 cilindros e inyección, y más concretamente con la sobrealimentación a cargo de un compresor volumétrico que catapulta la potencia hasta los 160 caballos sin necesidad de incrementar la cilindrada. Así las cosas, y con la ficha técnica adelante, contamos con la clásica disposición delantera transversal de Volkswagen, y una arquitectura en general bastante tradicional de inyección y dos válvulas por cilindro. Los 160 caballos a 5.600 vueltas y los 225 nitómetro de par se sitúan en la órbita de las cifras de sus rivales, con unas prestaciones bastante serias de 225 kilómetros hora de punta y poco más de 8 segundos para cubrir el 0 a 100. Sin embargo, la relativamente contenida cilindrada no significa una brillanteza en el consumo, por los 9 litros de media no son pocos precisamente. Más adelante os comentaré por qué. Continuando con la ficha técnica, me gustaría resaltar que este corrado mide exactamente lo mismo de largo que un polo actual, pesando un poquito menos, y con una altura bastante bajita de apenas 1,30 metros. Delante, contamos con el clásico esquema McPherson que tanta ventaja confirió al Volkswagen con el primer Golf, y de ruedas imiindependientes detrás. La frenada no está mal, con unos generosos discos ventilados delante y unos más discretos macizos detrás. Otro dato que me llama la atención desde la perspectiva actual es la reducida anchura de los neumáticos, más aún para tratarse de esta versión prestacional del corrado y que será una de las primeras cosas a tocar para mejorar el comportamiento del coche. Hora de ponerse en movimiento, donde ya os adelanto que este corrado me ha producido sentimientos encontrados, algo que debemos poner en perspectiva. Así pues, este corrado es un Volkswagen puro y auténtico, en el sentido de que te ponen las cosas muy fáciles en todo momento, empezando por la ergonomía de los mandos y continuando con el noble comportamiento del coche en todo momento. Es casi imposible que este G60 nos pongan apuros, porque va sobre raíles. Ahora bien, esta ventaja, en el año 2024 y desde la óptica de que el corrado sería un segundo o tercer coche para disfrutar o pasear, para mí es una desventaja, precisamente porque al ir tan bien, la diversión cuesta encontrarla, pues no tiene ese punto picante del BMW Serie 3 o ese carácter japonés del prelude, ni el extravagante diseño sonido del Fiat Coupé de 5 cilindros. Obviamente, el coche corre y el compresor nos entrega la potencia de forma instantánea. Volviendo a lo que os comentaba antes, esta es la principal ventaja del compresor frente a un turbo de la época, que tenía una entrada mucho más lenta. Las desventajas del compresor son, de un lado, que va conectado directamente al cigüeñal del motor, por lo que el consumo aumenta. Y la segunda es que no tenemos ese carácter tan explosivo y adictivo que si nos da un Renault 21 Turbo, del que tenéis vídeo en el canal, o de un Super 5 Turbo, por ejemplo. Por tanto, este G60 lo veo muy buen candidato como coche de uso habitual o incluso de diario, porque es cómodo, fácil de llevar y nada radical en comportamiento, de manera que si buscas un coche para jugar, debes irte a por el Honda, el Fiat y sobre todo a por el BMW, que es la única alternativa de propulsión trasera. Independientemente de esto, dentro de la gama del Corrado, me decantaría por la versión 2.3 inyección de 16 válvulas y 136 caballos, suficientes, por su equilibrio entre precio, prestaciones y consumo, o directamente a por cualquiera de las 6 cilindros, por suavidad y caché. En definitiva, me han gustado mucho del Corrado fundamentalmente dos cosas. La primera es que para mí es un Volkswagen auténtico, por calidad, diseño puramente alemán, que me encanta, y por comportamiento. Y la segunda, su exclusividad, pues se fabricaron menos de 100.000 unidades en total y es infinitamente más difícil de ver por la calle que los Golf y BMW S3. Ahora bien, no lo compraría como único coche clásico de disfrute, porque este G60 va demasiado bien y en mi caso en particular no cumpliría con mis expectativas de máquina divertida y juguetona. En este sentido, me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Qué es lo que más os gusta del Corrado y lo que menos? ¿Lo preferiríais antes que sus rivales? Os leo en los comentarios. Y como siempre, nos vemos en próximos vídeos, por lo que no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perdértelos. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.